¿Qué tal amigos? Hoy estamos muy emocionados porque es un día realmente especial para People en Español. Recibimos a Yotuel Romero y a su esposa, la cantante Beatriz Luengo. Bueno, ambos son artistas, ambos son cantantes, son maravillosos, y vienen aquí a hablarnos de algo muy especial que está pasando en sus vidas, que es la presentación de este documental, Patria y Vida, The Power of Music, así se llama en inglés, que viene de un festival en Los Ángeles, va al Festival de Tribeca en Nueva York, súper importante, un momento crucial. Chicos, cuéntenos, y yo sé que vamos a hablar de muchos pedacitos de este documental porque es algo complicado, tiene todo un origen. Vamos a empezar primero por cómo empezó el documental y bienvenidos. Gracias. Bueno, pues el documental empezó un día que yo estaba leyendo un artículo de una musicóloga de Berklee que decía que, bueno, había habido un puñado de canciones protesta a lo largo de la humanidad, canciones muy importantes que han acompañado a movimientos sociales, como una banda sonora. Decía esta musicóloga que Patria y Vida era la primera vez en la historia de la humanidad que un movimiento social nacía de la música, nacía de una canción. Así que ese día le dije a Yotuel, tenemos que hacer un documental de esta historia porque es mucho más allá de nosotros, de esta historia increíble para la música latina, porque al final, después de ganar los Grammys, es verdad que se generó una ola de canciones protesta en Latinoamérica. Las plataformas cambiaron también la manera en la que veían el sistema de los playlists porque entendieron que tenían que darle cobertura también a los derechos humanos y a este tipo de canciones donde la gente reivindica sus derechos. Entonces ya sabíamos que para la comunidad latina era una historia importante, bonita o por lo menos inspirada, pero cuando vimos este artículo entendimos que era una historia para el mundo y así nos lo están haciendo sentir en los festivales. Claro que obviamente lo que da origen a este documental es pues lo que le da también el título, la canción Patria y Vida, que se publicó en febrero del 2021, ya va pues próximamente a cumplir tres años, tuvo muchas consecuencias tanto artísticas como culturales, como sociales, como tú lo has dicho, y sobre todo personales para los creadores. Nos pueden explicar para los que hemos vivido o los que han vivido abajo de una roca todo este tiempo, cómo se creó esa canción Patria y Vida y qué es lo que pasó después de su publicación en febrero de ese año. Bueno, la canción empieza en la cocina de casa con mi esposa y yo, Vida y yo estábamos hablando y reflexionando un poco y ella me decía, qué pena que usted siendo una gente tan alegre, tenga un lema tan maligno, ¿no? Patria o muerte, siendo ustedes tan alegres, llenos de vida, y nos quedamos mirándolos, ¿no? Ustedes los cubanos, ¿no? Yo soy española y él es cubano, estábamos hablando de la primera vez que fui a Cuba y mi sensación con los carteles de Patria o muerte por todas partes y estaba diciendo eso, ¿no? Que lejos están esos carteles que invitan a la muerte para un paz lleno de vida y de gente tan alegre. Y ahí nos quedamos mirando los dos y yo dije, Patria y Vida. Entonces ahí nos quedamos como que abrazados, así como que diciéndoles, wow, qué lindo, qué lindo si fuera así el eslogan de Cuba, ¿no? Y ahí se nos ocurrió la idea de arrancar con la canción y yo siempre pensé que algo poderoso era la unión, la unión de artistas como gente de zona, de CEMET y también quería poner artistas de la isla que estén viviendo esa realidad día a día como fue el funky Michael Osombo. Y ahí arranca esta canción con amor a los nuestros, con ganas de decir tantas cosas que llevan los cubanos 63 años callados y le expresamos todo en esa canción sin ningún tipo de miedo. Esto, cuando sale el 16 de febrero, para mí fue un comenzar, un comenzar de una Cuba nueva, renovada, cargada, porque fue tan impactante la canción, pero tan contundente contra la dictadura, que ellos empezaron como que a temerle a la canción por todos lados, empezaron a convocar a los artistas pro dictadura que no respondieran con otras canciones. Cada canción que respondían era más cómica, más de risa, sin valores. Ellos se dieron cuenta que la canción Patria Vida tenía tanta verdad que era imposible apagarla y acallarla. Entonces decidieron, al no poder detener el mensaje, intentar detener a los mensajeros. Y montando calumnias de todo tipo, no solamente a mí, a Alexander, a Randy, hasta tal punto de encarcelar a Michael Osombo y a Luis Manuel Otero Alcántara y al director de Videoclip en Cuba para poder callar estas bocas. O sea, eso empoderó mucho más el fenómeno Patria Vida e hizo que fuera un, ya no un altavoz a nivel Cuba-Cuba, sino un altavoz mundial. A las redes internacionales empezó a cubrirlo, periodistas de todo el mundo empezó a cubrir esto. Hasta el día que fue el 11 de julio, que salió el pueblo cubano aguerrido y valiente a la calle, por primera vez en 64 años, al grito de Patria Vida. Ahí fue cuando nos dijimos, wow, qué poderosa es la canción.